Un año más nos damos cita aquí en este Hotel Puente Romano, donde vamos a hablar de una gala muy importante, la World Vision y que este año ha cambiado un poco el escenario, aunque estamos en Puente Romano, pero este año en el Chiringuito, que ha quedado muy bonito y la verdad es que hace una noche espléndida. El señor Tomás, que se encarga en general de los restaurantes, de la gastronomía del lugar, hoy ha elaborado un menú muy especial para una noche especial. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos encantados de asistir a esta gala por primera vez en el Chiringuito, en la World Vision. Sí, un formato un poco cambiado, un sitio un poco cambiado, pero bueno, la calidad de siempre. ¿Y qué has pensado gastronómicamente hablando para esta noche en especial? Bueno, esta noche tenemos un menú de cuatro platos, muy elaborado. Empezamos un cóctel que está operado por Nubu y de entrada tenemos un foie gras en girasol. Es un girasol muy bonito, con su pipa garrapinada, foie gras y trufa de verano. Y después tenemos un salmón a baja temperatura, con remolacha, con tartar de remolacha, aguacate, caviar de trucha, muy fresco, un plato de verano. Un solomillo de plato principal, como no puede faltar en una gala de ese calibre. La gente quiere lo que quiere y al final hay que dar de comer. Y de postre tenemos una esfera súper bonito, con flor de saoco y mousse de champán. Suena todo maravillosamente. ¿Y para cuántas personas has preparado este menú, Tomás? Bueno, estamos cerca de 300 y la verdad que muy contentos. Sí, bien, ¿no? O sea que ha tenido muy buena situación esta parte de Puente Romano. Aquí, al lado del mar, bueno, seguro que todo tiene ese sabor, ¿eh? Es un marco inigualable, vamos. Con sabor a mediterráneo. Claro. Muchas gracias, Tomás, por atendernos. Muchas gracias a ti. Bueno, ese verano es típico aquí en Marbella, la Costa del Sol, las galas. Las galas de verano, que también se incluye la de World Vision y que, bueno, vamos a conocer un poquito más de esta gala. Nos va a ser tan amable, Kenza, de hablar de los años que lleva, cómo se está desarrollando esta noche en este marco, que es el chiringuito. Bueno, buenas tardes, Kenza. Bienvenidos. Pues estamos muy ilusionados porque este año celebramos el quinto gala de World Vision aquí en el hotel. Bueno, cinco años, ya desde que empezó. Sí que esta gala se caracteriza porque vienen también muchos extranjeros. Exacto. La mayoría. Sí, y muchos de nuestros clientes que vienen, repeten cada año. Vienen porque tienen mucha ilusión y para nosotros es una de las galas más bonitas que celebramos en el hotel. Bueno, tenemos que hablar también de dónde van, destinados los fondos recordados esta noche. Exacto. Entonces, esto es para la caridad World Vision y este año hemos concentrado en todos los colegios, hospitales y centros de ayuda en Kenia. Y he tenido la oportunidad de ir este año con Daniel Shamoon, el propietario del hotel y el gran sponsor de World Vision. Y fuimos a visitar en first hand a todos los proyectos que sponsorizamos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Kenza? Fue único. Es algo que te marca en la vida y es muy importante ir a ver en persona porque de verdad ves dónde van todos los fondos o toda la ayuda que haces, te da mucha ilusión porque ves que de verdad afecta a la gente en directo. Y todo lo que podemos ayudar yo creo que es muy importante. Pues enhorabuena, la verdad, Kenza, que tengo también que agradecerte que siempre nos tienes informado de los eventos, acontecimientos más importantes de la Costa del Sol porque sí que es verdad que en verano hay muchísimo y hay que darle difusión a lo que tenemos aquí en Marbella y tú eres el número uno para dar esa difusión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por apoyarnos. Gracias. Hablamos con el señor Manzú, director de este bonito hotel aquí en un enclave fabuloso como es Puente Romano en Villa de Oro y que este año ha habido un cambio de escenario. Estamos en el Chiringuito. Estamos encantados además porque hace una noche espléndida. Bueno, señor Manzú, ¿cinco años ya de esta gala? Cinco años de gala. Es un orgullo, un orgullo seguirla haciendo y que nos siga apoyando tanta gente. ¿Cómo fue el comienzo de hacer esta gala y los motivos que causaron a ella? Mira, el propietario del hotel, el señor Shamun, siempre ha querido ayudar de alguna manera. Cosa que la gente no sabe. Ayudamos ya dentro de la Comunidad de Marbella a muchas asociaciones y estábamos buscando una asociación que fuera mucho más allá del ámbito español incluso. Y después de mucho ver, hemos elegido a World Vision. Es una asociación que ayuda a niños, sin importar raza, religión, etc. Ayuda a niños necesitados a estudiar en salud y a las familias para que ayuden a los niños. Y están en todo el mundo. Y creímos que esa es la asociación que empezó. Y por eso empezamos hace cinco años. Y en cinco años, te puedo decir con orgullo que en marzo, abril de este año, se inauguró un hospital en Kenia, gracias a los fondos que ha dado Puente Romano, World Vision, y en una zona de Kenia donde los niños y las familias morían de tuberculosis. Y ya este año ya se han salvado las primeras vidas gracias al hospital que se hizo con la ayuda que ha dado Puente Romano. Entonces, todo esto sirve para algo. Y eso es lo que vale y es lo que importa. Siguiente, claro. Creo que habéis visitado las instalaciones de algunos de los colegios allí y que ha sido una experiencia muy bonita. ¿Lo han encontrado? Sí, sí, sí. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero sí ha ido Daniel, propietario, con gente del hotel. De hecho, tenemos vídeos y hemos, de hecho, visto a la familia, sobre todo al niño que le salvaron la vida en el hospital. Y vamos, muy emotivo y muy bonito. Y cuando ves todo este esfuerzo que hemos hecho, pues cuando ves eso, dices, vale la pena, ¿no? Chapó. Enhorabuena por lo que haces tan bonito y también por dirigir, ¿no? Un hotel como es Puente Romano, que es un referente para todo el mundo y mantenerlo. Además, tenemos que recordar que el domingo ahí también tenéis, bueno, pues culón de gan, ¿no? Sí, el concierto del verano que tenemos aquí es Culán de Gan, el domingo. Creo que todavía hay entradas. Si alguien quiere venir, bienvenidos. Ah, pues mira, sea bien que lo digas para recordarlo. ¿Qué será? ¿Este domingo? ¿Desde qué hora? El domingo me parece abren las puertas a las 8. Pero pueden incluso venir desde antes a tomar algo, a comer algo por los restaurantes del hotel y luego entrar a la pista. El concierto empezará, si mal no recuerdo, 9.30 o 10. ¿En el mismo hotel se puede comprar las entradas? Sí, se puede comprar, en el club de tenis se pueden comprar las entradas. Sí, esperemos que esté lleno como otros conciertos que hemos asistido, que lo llenáis, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Toni Navarro nos trae también una bebida diferente, algo fresquito para el verano, que está pegando muy bien. Además, por ejemplo, en esta gala, que es la que estábamos esta noche, que también hay mucho ruso. Y es que la bebida que le gusta más al ruso, el bosque. Bueno, a nosotros también, ¿eh? Eso yo creo que gusta a todo el mundo. Bueno, ¿qué tal estás? Buenas noches, Elena. Pues mira, aquí con los chicos, preparando costecitos con Grey Goose y colaborando un poco con esta gala beléfica, como venimos haciendo todos los años. Bueno, la verdad es que te tengo que decir que yo que voy a muchos eventos y galas, veo que tiene buena aceptación, que donde quiera que está vuestro producto, la verdad es que la gente lo consume. La verdad es que es una marca icónica aquí en Marbella, hacemos mucha fuerza desde hace muchos años y es un producto bastante bueno, es un producto serio, de calidad, es el vodka premium más venido del mundo y entonces eso se nota y tenemos que estar, pues aquí estamos. Vemos que la firma lleva como un pájaro, ¿no? Me gustaría conocer un poquito la historia de la marca. Lleva un Grey Goose, un Grey Goose que es un ganso gris y el ganso gris es un ganso francés típico que hace unos viajes migratorios desde Francia, cruzando todo el continente asiático hasta llegar a Estados Unidos. Eso es un vodka francés que se crea para el mercado estadounidense. Ya hace muchos años, de la mano de Sidney Frank y François Tribot, que era un maestro de bodega de coñac en Francia y se le encarga, se le encomienda la creación de este producto. No es un señor que hace un producto tan serio como un coñac, es un poco raro que haga un vodka pero están ahí las estadísticas el mejor vodka del mundo. Y entonces como representación de ese producto francés que quiere venderse en Estados Unidos al principio pues ponen la marca Grey Goose, que es el ganso gris de Francia que hace esos vuelos migratorios hacia Estados Unidos pasando por todo el continente asiático. Y ese es un poco el icono de la marca. Eso es precioso, muchas gracias por atendernos, por dar nuestra explicación también. Para los que nos supieran, pues mira, ya hemos dado esta información y que ha sido muy bonita, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti Elena por atendernos y nada, a disfrutar de las fiestas y nada, nos vemos el año que viene seguramente. Bueno, la verdad es que nos encanta también asistir a estas galas porque es algo que tenemos que estar porque vienen personas muy importantes, personas muy conocidas, bellezones como Moivón, que es encantadora además y simpática. Y aquí nuestro querido Patricio Moreno, bueno también él que es de verdad, estamos encantados de poder estar aquí con vosotros también, hacer una fotito de recuerdo, ¿no Patricio? Claro, claro, la fotito siempre. Mientras estabas haciendo una entrevista yo estoy buscando para grabarte a ti también y para grabar aquí a nuestra cámara, ¿sabes? Aquí está presente Pepe, hola Pepe, buenas noches, buenas noches people porque te trata aquí en equipo. Y aquí está nuestra reportera amiga Elena, periodista. Aquí está Patricio. Patricio Moreno. Y acá nuestro gitano guapo. El gitano guapo. Bueno, va a quedar muy simpático. Súper bien, claro, tú haces reportaje, yo reportaje del reportaje y atrás tenemos los waiters, mira, ahí están atendiéndonos súper bien. Un verano fantástico, ideal, muy bonito, aparte que es, no sé, es una maravilla estar aquí en esta gala aportando un granito de arena, aparte de diversión, bonito, encontrarse con amigos, pues aportar un granito de arena para los niños y para lo que es todo este evento, entonces mira, me está ahora corrigiendo Pepe. Y sí, la verdad es que bueno, agradecida por la invitación de Patricio y por nuestro gitano. Aquí está. Nada, que es un placer estar aquí de nuevo, ya es el séptimo año que vengo y que apoyo la causa, séptimo, y apoyo la causa de Daniel Chamón de hacer algo tan honorable y vamos a pasarlo bien y vamos a quemar esto, bailando. Patricio Moreno, José de Quinto, los famosos también, en este gamito de todo. No, tú también eres famosa. Bien, pasando un rato guay, siempre llamo a los amigos, me llamo Fran y vine y ya está, acá estoy. Tú sabes que lo que es solidario para mí es algo, yum. Total. Salgo que tiene Marbella siempre, la parte de solidaridad, independientemente, que hay muchas fiestas y muy bonito, mira el fondo al mar y ustedes aquí. Bueno, bueno, es una profesional y vos también, ¿eh? Esto va para la red social y para Paraguay también, porque lo vamos a mandar a todos lados. De verdad, claro, que tienen que saber que también, independientemente de todas las fiestas que hay aquí, la mayoría son solidarias y eso es una maravilla poder participar, divertirse, pero siempre con un fondo solidario es muy bonito, te hace sentir como mucho mejor, ¿no? Así que esperemos que todo, no sé, entre todos podemos ayudar muchísimo más y, bueno, transmitir el mensaje sobre todo, ¿no? Y eso lo da Marbella muchísimo y toda la gente de Marbella, como aquí con nuestros amigos, que siempre están presentes y agradecidas, que se acuerden de mí siempre. Y aquí estamos. Que consigues una feliz velada. Gracias, gracias, Lenita, gracias, Pepe. Gracias, equipo. Vamos a la voz. Qué buena, qué boge, es fantástico.